La turquesa es un mineral de la clase de los fosfatos y es muy apreciada como gema desde la antigüedad Las imitaciones y falsificaciones están presentes a la orden del día debido a su escasez y a su alto valor Hoy aprenderás a diferenciar las turquesas auténticas de las falsas Sin más contratiempos, ¡comencemos! Turquesa Características principales La turquesa pertenece a la clase de los fosfatos Su tonalidad puede variar desde el azul, azul claro, verde azulado, verde y verde claro cuando este pierde su tonalidad Posee una dureza de 5 a 6 en la escala de moss Tiene una fractura concoidea Su sistema cristalino es el triclínico y su lustre es ceroso, vítreo o terroso La turquesa auténtica puede diferenciarse en muchos aspectos de las falsas por algunas características Por ejemplo, tonos de color excesivo, el tipo de material y la falta de inclusiones típicas de la turquesa A continuación compararemos ejemplares auténticos con piezas falsas y minerales parecidos Turquesa y jaulita teñida Se puede observar una coloración excesiva y con unas venas que recorren su superficie Típicas de la jaulita Turquesa y plástico simulante Este ejemplar falso posee un patrón similar a la turquesa y está impreso Al tacto puede tener una significativa pérdida de color Turquesa y crisocola En algunos casos los más inexpertos pueden confundir estos minerales teniendo un color levemente parecido Siendo la crisocola más de un tono verde intenso Turquesa y arcilla polimérica Este material posee unas líneas oscuras que no son naturales y un color bastante intenso También puede perder su color fácilmente con el tacto Haremos la misma comparativa con este ejemplar de turquesa verde En este caso esta turquesa perdió el color por una prolongada exposición a la luz Siendo normal para este tipo de ejemplares En estas imágenes vemos una comparativa de jaulita sin teñir y otra teñida usada para imitar a la turquesa También lo comparamos con otros ejemplares que imitan la turquesa Para ver sus distintas tonalidades y formas que presentan Plástico simulante de turquesa Pondremos nuestro ejemplar bajo un microscopio digital Para observar los patrones que están impresos en este plástico Arcilla polimérica En una observación más cercana veremos las líneas oscuras Y unas pequeñas áreas blanquecinas Producto de la pérdida de color por la manipulación al tacto Jaulita teñida Este mineral contiene los elementos químicos de boro, silicio y calcio Podemos observar las típicas vetas de la jaulita Y además de observar un intenso tono azulado Este mineral es uno de los más usados para imitar a la turquesa Crisocola Es un silicato de cobre hidratado Su tonalidad se sitúa entre el verde y azul verdoso Más de cerca podremos ver estas diferencias de tonalidades Con algunas vetas de tono marrón claro Típicas de la Crisocola Si te ha gustado el video dale like Suscríbete para recibir los nuevos videos Y no olvides activar la campanita ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.